Pero sé que volverás, siempre a mí regresarás. Con huestia pienso, honestidad. Siempre te busco cuando no estás. Si te apareces, te vuelvo a evitar. Otra vez me vas a odiar. Pero sé que volverás, siempre a mí regresarás. 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 ¡Suscríbete al canal! Y no representa necesariamente el pensamiento de la guía editorial de esta emisora. Hola amigos y amigas. Bienvenidos a este su programa Música, Ciencias, Artes y Algo Más. Donde tendremos invitados de lujo en las artes, las ciencias, los deportes y sobre todo la música. Mi nombre es Paco Quintanilla. ¡Comenzamos! Música Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su programa Música, Ciencias, Artes y Algo Más. Y bueno, es un gusto para mí, el día de hoy, hablar siempre, como ustedes saben, el principal detalle del programa es hablar de música, ¿no? Y bueno, ahora tenemos un grupo, pues un grupo único, yo diría, que está formado por Jesús Franco, René Rodrigo González en la batería. Yo le dije a Rodrigo, Franco son hermanos músicos talentosos, y bueno, su trayectoria ha sido básicamente estar en el tema del tributo a los Beatles, que es donde han estado desarrollando sus actividades recientemente, y la verdad es que es padrísimo. Yo los he escuchado en el Hotel Crown, que ahorita, pues me imagino que ahorita no hay, digamos, presentaciones en vivo debido al tema de la pandemia, pero es un gusto siempre escucharlos, y bienvenidos, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el programa, y un gusto, como siempre, presentar a músicos talentosos. Y a ver, cuéntenme un poquito la trayectoria del grupo, cómo se inició y del 2004, por qué se decidieron juntarse para tocar música de los Beatles, etcétera, ¿no? Hola, ¿quién arranca? Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, buenos días. Hola, ¿qué tal? Yo soy René. Bueno, pues, nosotros nos juntamos a tocar por ahí del 2004, 2005, más o menos, y pues la idea original de nuestra banda era hacer música original, ¿no? Y por ahí hicimos algunas pequeñas composiciones, se grabó por ahí un pequeño demo, y pues bueno, fuimos ahí como probando distintos estilos, distintos géneros, hasta que un día, pues, nos invitaron a hacer este proyecto de los Beatles, y pues iniciamos, ¿no? Estábamos bien chavitos en ese entonces, ahorita ya no tanto, y bueno, pues hemos ido creciendo junto con la banda. O no, pues sí, y bueno, y la verdad es que yo los vi, los vi un par de veces ahí en el, en el Crown Plaza, y pues muy padre, muy padre el show, es muy, bueno, tributo a los Beatles, a todas las, las composiciones, a la música que los Beatles generaron y han generado a través de todas las, las generaciones, ¿no? Es, lo platicaba con Rodrigo, la verdad es que los, 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 la música de los Beatles quedará y llegará y se quedará toda la vida, ¿no? Porque es una música que pasa a través de generaciones, y gracias a ustedes que siempre la, pues la tocan, ¿no? Y conforme pasan los tiempos y las generaciones, se sigue escuchando, entonces, ¿por qué decidieron, digamos, hacer el tributo a los Beatles y de eso que les generó, ¿no? No sé si me puedan platicar al respecto. Sí, bueno, hola, hola, hola a todos. Nosotros desde siempre, desde muy chiquitos, escuchamos la música de los Beatles. Yo creo que fue a la par de que empezamos a hablar, ya cantábamos canciones de los Beatles por nuestros papás, nuestros abuelos, y, pues, nos aprendimos, cuando empezamos a tocar, nos aprendimos, obviamente, un montón de canciones de los Beatles, ¿no? Pero fue hasta que se dio, eh, dos mil, ay, ayúdenme con las fechas, porque ya no estamos tan... Dos, ¿no? Dos mil, dos mil, dos mil, dos mil, dos mil, tres, creo, ¿no? Dos mil, dos mil, dos mil, dos mil, dos mil, trece. Sí. Tres, sí. Una cafetería sacó una convocatoria para un concurso de bandas, tributo a los Beatles, y la ganadora se quedaba tocando ahí. Entonces, este, pues alguien pasó por ahí y dijo, ah, miren, ¿qué les parece si lo armamos? Entonces, y, y, bueno, a Rodrigo, con Rodrigo habíamos tocado ya antes, eh, tocábamos música original y algunas covers de otras bandas, pero no, no, no de los Beatles. Y entonces, este, pues ya nos juntamos a, a montar el repertorio, pues en realidad Rodrigo fue el que se tuvo que aprender todas las canciones. Nosotros ya las traíamos ahí en el disco duro. Eh, y, y, pues ya, a partir de eso, nos quedamos tocando ahí en esa cafetería y empezaron a salir más y más y más eventos sobre eso. Y, pues ya, mira, somos, son nueve años casi que hemos estado tocando música de los Beatles juntos. Juntos, y, Rodrigo, entonces tuvo que aprender todas las, todas, todas las canciones, básicamente, ¿no? Y, bueno, yo vi en una de las, en los shows que vi, pues es exactamente casi como está, me imagino que con las partituras y todo ese tema, ¿no? También, o es, pues básicamente bajarlas así de, de oído y todo. Bueno, como ustedes, eh, ustedes ya las traían, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso, le pregunto a Rodrigo, ¿tú, tú cómo le hiciste, Rodrigo? ¿Tuviste que bajar partituras y, porque la música de los Beatles está muy, también, muy documentada, vaya, ¿no? Y, este, eh, hay mucha cuestión de, de partitura y todo eso. Me imagino que tú bajaste las partituras y te las aprendiste ahí, ¿es correcto? Eh, pues en algunos casos sí. Más que nada lo complicado con los Beatles es, pues en su momento no tenían, eh, la tecnología de grabación que tenemos ahora, ¿no? Entonces, eh, en el caso de Ringo, pues prácticamente era uno o dos micrófonos con lo que grabaron la batería. Y, pues, no se escucha muy claro de repente, ¿no? Entonces, me tenía que basar en, en, en otros bateristas, mucho en el baterista de Paul McCartney, cómo las toca, cómo las interpreta, de una manera un poco más moderna. Y, sí, existen partituras, incluso que, que, vaya, libros como tal de, de las partituras de los Beatles. Y, sí, en, en algunos casos sí me tuve que basar en eso porque no, luego no se entiende, ¿no? Así exactamente qué está haciendo en la grabación. Este, pero en general, de oído, ¿no? De oído, irlas oyendo e ir sacando, sacando los, pues las diferentes notas, ¿no? Las diferentes notas y a los tiempos y todo. Y, bueno, vamos a ir a un corte ahorita y vamos a escuchar una de las canciones que nos mandaron en MP3, una de las que ustedes han, este, pues han desarrollado, han tocado y nos platican ahorita que regresemos del corte para, pues, analizarla, ¿no? Y, y, y ver cómo la desarrollaron y todo. ¿Qué les parece bien? Vá, que va. Regresamos en un minutito, no se vayan, está muy interesante. Gracias. Gracias. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al cincuenta y cinco sesenta y cuatro dieciocho ochenta y dos ochenta con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, cincuenta y cinco sesenta y cuatro dieciocho ochenta y dos ochenta. Ahora te toca hablar a ti. ¡Suscríbete! 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 para hacer el ensamble de toda la música eso fue en vivo ahí en el chrome plaza de unos vídeos que tenemos ahí en este en nuestra página oficial y ese sí pero eso fue ahí en vivo fue en vivo y a todo color muy bien entonces a ver este yo franco es el guitarrista no interno piano y canto no lo que me explicaba rodrigo rené también toca el bajo el piano y canta y también toca el piano en la guitarra y canta entonces casi todos son pianistas y cuál es su forma su formación digamos musical por el piano principalmente o cómo es que pasaron el piano guitarra trabajo etcétera no y por ejemplo luís y yo estudiamos composición entonces este pues el piano es un instrumento muy importante y rené también desde desde niño es pianista entonces si en realidad de los tres de muy chiquitos aprendemos a tocar el piano pero ya conforme fuimos creciendo pues nos empezó a interesar el rock and roll entonces fuimos agarrando la guitarra y del bajo y otros instrumentos y y y pues ya el luis estudió guitarra yo en realidad nunca estudié guitarra yo yo sí nada más es por por gusto pero este estudiado composición entonces en alguna de las escuelas de composición me imagino o con maestros así particulares así es no en la escuela superior de composición y arreglo musical así se llama la escuela ok ok no muy bien no pues sí está está para entonces ustedes pueden también hacer los arreglos todo no de las de las canciones como como bajarlas y y hacer todas las composiciones de acuerdo a al esquema de cómo está pero la verdad es que yo escucho muy 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 parecido muy relacionado a la música no muy la verdad es que el sonido de ese sonido vintage de los vídeos todavía se permanece de esa manera no entonces ya han entrado concursos lo que me dijo rodrigo no alguna vez estuvieron allí aplicando un concurso para para la música de los vídeos en inglaterra no es lo que me comentaba rodrigo que eso hace un poco que lo pues lo aplicaron parece esos concursos no sí pues aplicamos para para ir a tocar al festival de los vídeos en inglaterra lamentablemente no quedamos pero también no sé si bueno o malo coincidió con todo esto de la pandemia y pues se canceló entonces este me parece que este año ya ya va a haber no sé si repitieron el mismo concurso o los que ganaron el año pasado este vaya son los que van a ir está en esta ocasión pero pero sí bueno no es fácil no es fácil quedar en ese concurso pues concursan de todo el mundo no entonces este es más nosotros lo que tal vez ni nos escucharon porque les llega tanta información tantos que no sé pero pero si hemos tenido la oportunidad de tocar en varios lugares importantes en este en festivales y pues de esa manera este pues nos hemos ido dando a conocer y pues sobre todo tocamos así no en eventos y en fiestas no cuando alguien quiere digamos escuchar pues también cosas de los vídeos pues están están ahí ustedes disponibles y bueno también lo platicamos hace poco con rodrigo el tema de la pandemia y la industria musical si ha sido muy golpeado todas las todas las industrias o la economía pues la música ni se diga no la verdad es que pues fue de las más afectadas porque pues todo se arrojó no ahorita apenas como que ya ya hay más apertura aunque el tema sigue todavía y seguirá pero pues si les afectó me imagino no en el tema de todo estaba cerrado y no había manera de pues de reunirse a tocar etcétera como le hicieron como porque yo 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 he platicado con varios amigos y en este programa de música ciencias artes y algo más y en el tema de la música pues la mayoría me si me dijo pues nos tenemos que reinventar de hacer otras cosas a veces hacer presentaciones en línea etcétera porque pues todo parado y entonces eso pues ocasiona que no haya manera de tocar en vivo no haya digamos disponibilidad de espacios etcétera no como le han hecho ustedes sobre eso como como ven la perspectiva de de regresar bueno tal vez ahorita todavía nos falta un poco pero el tema pues va a tener que seguir así un poco no yo ya veo que ahorita ya hay más apertura de espacios donde la música está en vivo entonces que han hecho ustedes ahorita o que es que hicieron en el en el inter digamos para pues estar ahí activos no en el tema de la pandemia en realidad nosotros tomamos lo tomamos como un descanso en realidad porque también llevamos años y años desde desde hace muchos yo creo que en cinco años que no paramos no tocando y tocando y tocando todas las semanas todas las semanas todo entonces empezó y pues decidimos de obviamente como todos imaginamos que no iba a ser tan largo todo todo este encierro y decimos más bien descansar un rato pero sí nunca nunca nos habíamos arrepentido de haber estudiado dedicarnos a esto en la música salvo la vida ahorita sí fue muy complicado afortunadamente los demás eh bueno todos nos dedicamos a a dar clases entonces pues más bien seguimos eh con nuestros trabajos pero eh pues sí el en hasta hace poquito hasta hace unos meses fue que empezamos a a ir a algunos eventos porque ya empezamos este bueno nosotros ya estábamos vacunados y entonces pues ya se empezaron a abrir algunas restricciones empezamos a salir a algunos eventos eh pues ahorita igual eso de esperar a que pues todos la mayoría de la población estemos inmunizados y que ya se puedan empezar a levantar un poco las restricciones sí 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 porque la verdad es que sí ha sido pues como platicábamos y la como les decía con la mayoría de de amigos pues ha sido complicado entonces el tema de de los espacios para muchos de las cosas de las actividades normales y si las actividades normales se afectaron tremendamente en los trabajos etcétera la industria del entretenimiento pues más no porque es lo que menos o lo que dicen para todo y cerraron todo no entonces pero esperemos que que se regrese pronto ya para la para seguir con la actividad no seguir con la actividad entonces bueno muchos me han platicado pues nos tenemos que reinventar algunas algunas cosas han hecho hasta conciertos en línea no este pues paga eh en uno de los conceptos que yo vi creo que era cien pesos ahí la entrada en línea y pues tú veías el concierto de una hora etcétera no entonces pues bueno es parte de de la reinvención a la tecnología nos nos ayuda un poco no porque es más ahorita como esto hace años no había esta manera de hacer estas conexiones y todo ahorita pues hay esa ventaja pero qué bueno que sigan activos que no dejen que nos nos deleiten con siempre música como todo siempre yo lo digo rodrigo bueno y yo nos conocemos hace tiempo yo este yo yo siempre digo la música es el espíritu no de la gente no en la música siempre debe estar ahí con nosotros cualquiera que sea la el tipo de música que escuchamos y y la música de 2000 es la música que yo creo que la va va a trascender en generaciones a generaciones no toda la música como ustedes saben pues es siempre válida escuchar lo que es lo que uno le gusta y todo pero hay ciertas músicas que trascienden y esta es una de ellas no entonces este pues qué bueno que ustedes estén con el tema y que sigan trabajando en ello no y es y platíquenos un poco más también de la historia de los de los vídeos como van cada uno de ustedes están me imagino han estudiado como dice rodrigo pues yo yo tengo que estudiar lo que así que ringo en las las canciones a veces difícil un poco porque como las grabaciones como dice rodrigo no eran tan nítidas entonces hay veces un poco difícil de escuchar lo que hizo y todo pero me imagino que ustedes también estudiaron cada uno de sus partes digamos con con lo que hacía paul y john y ya sabes josh y todo eso no es así verdad sí a mí me tocó hacer como la vara muy alta con la onda de george harrison y la canción mientras llora mi guitarra creo que al principio era la canción que menos me gustaba porque la gente como creo que esperaba ver una guitarra que de verdad llorar a las primeras veces pues me dediqué a sacar el solo casi igualito y no me salía no me salía no me salía y me di cuenta de dos cosas que quiera este para empezar nunca vamos a hacer llorar la guitarra igual que eric captain y la segunda pues es que eric captain se improvisó un solo realmente es una improvisación sobre una pentatónica y pues éste ahí estaba el punto que más bien en el momento tenía uno que llegara realmente a improvisar y a intentar crear ese ambiente como el trágico de la canción y este y así con varias canciones ya que tenía la tenía mucha responsabilidad para que sonara igualito pero realmente pues nos enfocamos en en lugar de sonar igualitos a tener la atmósfera que quizás tenían los chavitos los virus cuando eran chavos cuando eran chavos y estaban tocando los en los bares ahí de hamburgo no hay todo todo el tema y si aparentemente fíjate que yo les cuento una neta un día me invitaron a este bueno era un amigo que estudia guitarra clásica y él estaba haciendo una pequeña fiesta y para con los que se iba a estudiar a inglaterra total que sus amigos eran este unos violinistas y unos chelistas y estaba iban a tocar música y en una de esas era una pieza de los virus precisamente here comes the song y yo les le dije le dije oye pues a mí me gustaría asumir bueno ahí se me hizo fácil y cae y empecé a enseñar y hay caray porque tiene una parte donde yo yo digo erróneamente pensando la música de los virus yo creo que es fácil es un rock hay más o menos que para un baterista seguirlo pues que de repente cambia de compás de en una parte yo yo no podía y ya te van a verlos qué pasó y no no podía y según yo pues minimizando sino al principio pensé yo no es muy fácil y todo y no después bajé y dije o caray si es cierto error craso es estudiar bien las piezas y todo pero es que ahí cambió un poco la percepción ellos realmente hacían música compleja también o sea hacían música bien bien elaborada bien escrita y todo entonces pues es así como como es no entonces bien estudiadas ustedes han hecho ese esa labor de yo lo que he escuchado una o dos veces que estuve allí en gran plaza con algunos amigos ahí pues esté muy padre se escucha muy padre la verdad muchas gracias es que si es parte de estudiar como dice luis no sólo es aprendernos las partituras sino también era un poquito indagar en la historia de los vídeos en el contexto en el que estaba ocurriendo todo este para poder un poco emular el sonido o entender mejor el sonido como dices en la música de los vídeos yo creo que ha trascendido porque atravesó muchos fenómenos no muchos fenómenos musicales culturales históricos incluso pues no se había visto a una banda tan masiva pop antes no entonces pues eso también ha sido parte de sacar el sonido no no intentar igualarlo así tal cual nada más con la partitura pues sino pues como dice luis a lo mejor si eric captain improvisó ese solo pues intentar improvisar el solo no más bien mantener el espíritu de la canción en muchas canciones de los vídeos a pesar de que por ejemplo de las primeras épocas a pesar de que son tres acordes pues tiene ahí algo que hace que la haga sonar diferente no y muchas veces es una cuestión de intención más bien más que pues es una cuestión técnica y pues en la partitura a pesar de que hay muchas formas de ya escribir este tipo de técnicas pues sigue siendo muy a la opinión del intérprete no de cómo interpretas eso pues lo mismo no se interpreta igual nunca a Mozart o a Beethoven quien sea quien sea que lo esté interpretando siempre le va a dejar ahí algo entonces más bien igual que con las piezas que nos aprendíamos para el repertorio de nuestras escuelas pues estudiar la música de los Beatles era también no solo aprenderse la música sino también aprenderse un poquito del contexto de la historia de los Beatles para poder sacar el mejor sonido y en el caso por ejemplo de René que este tema del bajo bajo es muy icónico el de Paul McCartney ya sabes ¿no? el bajo tipo violín y todo eso también ahí estuviste analizando ahí su música y todo como el que hacía ¿no? y todo sí la dificultad que hay con las líneas de bajo de Paul es que al mismo tiempo que él va cantando y haciendo muchas veces la voz principal el bajo lleva una melodía totalmente diferente ¿no? entonces coordinar y empatar esos dos elementos pues está bastante complicado ¿no? y justamente uno de los aspectos que hemos tratado de cuidar mucho es la parte la parte vocal que las armonías vocales sean pues lo más parecidas a la original entonces sí estar concentrado en el ritmo del bajo en la línea del bajo y a ver cuál era cuál era cuál era la nota que tenía que dar ¿no? entonces sí está bastante complicado pero es bien padre ¿no? sí 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 me imagino porque pues él ya después ya se pasaba al piano ya sabes Paul ¿no? pero bien creativo pero en un principio pues el tema fue el bajo de lo que hacía en el bajo ¿no? sí sí y justo hace rato que platicábamos de que los tres tocábamos este varios instrumentos pues todo eso está inspirado justo por Paul porque igual cuando éramos este chavos nos niños ¿eh? así de seis siete años nos vino Paul McCartney por primera vez a México y entonces sí 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 me acuerdo ajá y pasaron en la tele el concierto y lo teníamos grabado y todas las tardes regresando de la escuela era ponerlo y escucharlo completito y obviamente en ese entonces no sabíamos tocar instrumentos pero ahí sacábamos las raquetas de tenis de mi papá o ahí nos ponemos a improvisar con los juguetes que teníamos para estar haciendo esto fue espectacular fíjate que yo yo tuve la oportunidad de ver las veces que ha venido lo he ido a ver este la primera vez el primer la primera vez que vino fue jugar el a ver si vio como por el 92 o 93 me acuerdo estuvo espectacular imagínate pues todos ahí este haciéndole tributo a al gran Paul ahí me acuerdo que estaba ya casi finalizando el evento y que de repente me dice oigan ¿sabe qué? estoy muy a gusto aquí tocando ¿qué les parece si me aviento media hora más? uy pues todos imagínate sí ¿cómo no? y entonces la verdad es que sí sí pues espectacular ¿no? sus y la última vez que vino también estuvo en el en el foro Sol y pues también la verdad es que siempre alguna vez yo vi una entrevista que le hicieron a él y decía yo varias veces quise alejarme ya de la música de los videos ¿no? en los conciertos ¿no? siempre me quilla al final quería meter siempre mi música la que ya la actual la que componía de los del grupo de sí pero obviamente la gente nunca va a olvidar la música de los videos entonces siempre me pedían la música de los videos al final dije pues no me puedo alejar de eso nunca en la vida entonces la mitad de los conciertos metía mi música y la mitad era regresar con la música de los videos de John Lennon la mía la de todas las composiciones grandiosas que hicieron ellos ellos dos ¿no? sí 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 es muy padre y en el caso de de en el caso de Rodrigo pues siempre siempre se decía que que digamos Ringo era como que el más el menos el menos expuesto ¿no? en digamos entre los dos que menos componía cosas de ese tipo pero a lo mejor no era correcto eso ya ya estudiando un poco más la historia de ellos pues él también participaba en el desarrollo de las de las canciones y todo nada más que como que su personalidad era un poco más menos de de presencia ¿no Rodrigo? bueno sí efectivamente él compuso algún bueno algunas canciones que pues se hicieron famosas también parte de los Beatles yo la verdad no no me queda muy clara la parte de qué tanto vaya a la hora de componer qué tanto aportaba a él vaya como como compositor o si solo improvisaba algún ritmo o lo que sea pero definitivamente hay hay piezas que que hizo cosas que hizo cosas que hizo cosas que no puedes cambiar ¿no? que son icónicas ¿no? que tienen solos de batería que tienen ciertos feels ciertos 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 detalles ¿no? que son muy específicos y que vaya bateristas famosos como Dave Grohl o este o Phil Collins lo han comentado ¿no? que vaya esas canciones no serían lo que fueron sin esas ideas ¿no? que pueden muchas veces sonar muy simples pero que vaya otro baterista las hubiera tocado totalmente diferentes ¿no? y que gracias a Ringo es que pues suenan como son ¿no? sí claro y pues también sus instrumentos ¿no? es parte de en esa época de cómo sonaban los instrumentos que ahora es pues algo diferente ¿no? ustedes saben muy bien ahora ya la tecnología y pues ya a veces están un poco más avanzadas en esa época pues no era de esta manera ¿no? vamos a ir a un corte vamos a escuchar todas las canciones y este regresando pues nos platican de esa canción y también de bueno de lo que sigue usted con ustedes qué es lo que van a hacer dónde los pueden contactar etcétera ahorita si se puede si se puede si se puede conjuntar algo pues lo hacemos si no 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 hay ningún problema pero regresamos ahorita en unos minutitos ¿no? va a quedar que sí gracias oye oye ¿a dónde vas? ¿quién yo? vamos a un corte rapidísimo y regresamos se va a poner interesante quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social u la la chulada something in the way she knows tracks me like no was a lover something in the way she moves me so I leave them out but you know I believe in how y 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 lo quiere casi lo mismo no lo más parecido posible a cómo es la música original entonces eso es lo que hacen básicamente y dónde ensayan o cómo le hacen cuando están están estudiando las piezas y todo está en algún estudio en alguna casa o cómo se juntan digamos ahorita no porque sabemos que ha sido difícil lo de la pandemia pero en tiempos normales como la como le hacen bueno primero definimos cuáles van a ser las las canciones que vamos a sacar y cada quien en su casa en las estudia las practica y ya esté en determinado tiempo nos quedamos de ver ya sea en la casa de alguno de los cuatro y este y ya lo ensamblamos no justo hace como dos meses tuvimos un pequeño ensayo en donde nos tuvimos que reunir este y si fuese bien raro todos con cubrebocas y así pero si se puede salir a la casa del baterista porque eso de acarrearles de miles de fierros hijos y rodrigo no me lo puede mentir pero desde que cargas lo metes en el coche en cambio pues la guitarra la ponte se le dice adiós entonces siempre yo decía si se puede en la casa del baterista ahorras hay mucho mucho tema de cargar y todo eso si la base de cargamos bastante y pues sí sí me acuerdo ahí cuando porque en el can plaza no dejas montado ahí o si no me acuerdo creo que no a montar todo otra vez sí por lo menos es una hora de anticipación y bueno una hora ya al final pues de recoger todo todo el equipo no donde sí sí eso yo pienso que siempre va a ser lo más pesado a la hora de ser músico sí pero pero bueno es parte de él la verdad es que al final del día pues se disfruta no se disfruta este el tocar en vivo y más que nada que cada show pues depende mucho de la gente no si la gente está conectada te empieza a pedir canciones son fans hay muchas personas que llegan que son muy fanáticas entonces este que ya de alguna manera también se han vuelto este constantes en nuestras tocadas y pues eso eso nos motiva aún más y el lugar está aunque está un poco pequeño ahí donde donde sal menos el lector pero está muy agradable y saben cuándo van a regresar digamos para decirle a la audiencia que la próxima presentación que tengan en vivo pues que los escuchen si es que tienen alguna presentación en vivo cercana o tienen algún plan para eso pues ahorita no no hay nada en puerta en cuanto a en cuanto a volver o bueno no nos han dicho verdad no nos han dicho nada pues más con esto de que vaya que viene una segunda tercera ola ya con esto del cobit pero éste pero bueno de eventos privados y hemos tenido en eventos privados si nos pueden contactar y no ya vaya en ese sentido no hemos tenido ningún problema pero sí de tocar en vivo porque no bueno para la gente que no lo sabe tocamos cada jueves en el hotel crown plaza el waltry center este a las nueve de la noche pero bueno pues sobre obviamente ahorita no hay no hay nada no este hasta pues hasta que nos avisen no sí sí claro esperamos que sea pronto ya porque bueno a pesar de las horas siempre va a ser eso hablando de de la ciencia no que este programa también habla un poco de eso porque en mi parte de la formación científica pues luego tengo amigos que han platicado de eso no del tema es un virus que que llegó para quedarse como el de la gripa no sólo que al final de cuentas nuestros sistemas inmunológicos van a empezar a desarrollar su propio sistema para la defensa al rato va a ser nada más una gripa pero pero mientras que este pues si tenemos que esperar a que esto se vaya pues digamos a inmunizar propiamente para propiamente cada uno de nosotros y ya me inicia el riesgo de cualquier cualquier cuestión que al principio fue muy compleja no pero bueno que y entonces si ustedes nos comentan también alguna alguna otra actividad que estén planeando hacer este en un futuro a pesar de el tema de la pandemia si alguien quiere contactarlos para algo privado como cómo lo puedan hacer etcétera no con quién se pueden contactar para que pues en la audiencia también escuche y si quieren después escucharlos en vivo pues que ansiedad de esa manera no y pero sobre todo no tenemos ahorita definida bien yo creo que el mundo entero no tiene bien definidas ningunas fechas pero estamos ahí en las redes sociales en el facebook estamos si buscan ustedes su nivel de su nivel se escribe s w y v el su nivel y porque el nombre de este platicando un poquito el nombre es porque la yo yo al principio hubiera dicho algo algo relacionado un poco más cercano a los vídeos o este nombre es es algo así o platiquen platiquen o sea porque su vida un día a mí nuestra mamá se acercó y estamos como pensando en un bueno mis hermanos estaban pensando en un nombre de para una banda para una banda y este no más se acercó y nos enseñó un libro y están miren este esto significa un suivel es unas partículas para viajar en el tiempo aunque nos gustó la idea como si ya la adaptamos si queda muy bien para el tema de lo que tratamos de la música va a viajar a través del tiempo de hecho hay una zona que mandaron al espacio y lleva un disco sólido con información de toda la tierra y esa información viene la música de los vídeos tan 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 así es el el tema de la música trascendental que es la de los vídeos entonces ese qué bueno que lo se los pregunté para digamos este ve por qué el significado del nombre no nos quedan nos quedan como cuatro minutitos nada más para cerrar el programa no sé cómo lo quieran ustedes cerrar si habían preparado algo de poquito de música o como como ven ustedes este pues tocarle digamos juntos estaría un poquito complicado porque las señales están este pero pues si quieren echamos una una rolita aquí con el con el piano o no sé si yo quisiera hasta perfecto del piano sí 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 échense una rolita y para para ya terminar el bueno nada más les nada más les doy la página la página oficial de la banda es suivel bueno como decía choc se escribe s w y v e l y luego videos que bueno virus se escribe b e a t l e s entonces es suivel veeros puntocom ahí pueden encontrar nuestras redes sociales vídeos información y nos pueden contactar para eventos fiestas lo que necesiten muy bien muy bien rodrigo para cualquier cosa que necesiten y que nos avisen también cuando en el programa radio y podemos hacer eso también cada vez que haya alguna nueva composición algún nuevo tema nos digan para para mandarlo mandarlo también a la promoción y cuando vaya también a hacer un concierto algo me avisan y lo ponemos muchas gracias muchas gracias gracias y también pues adelante con él la la el cierre del programa con algún tema del piano como veces bueno originalmente esta canción no está escrito en piano pero le hice aquí en una realidad bueno originalmente esta canción no está diciendo es suivel y eso sí y está listo y estaré en dentro y para el otro juego y lo ponemos vamos a ver después de que el I used to be There's a shadow on the door of me Oh yesterday came suddenly Why she had to go I don't know she would say I said something wrong Now I long for yesterday Oh, yesterday Love is such an easy game to play Now I need a place to hide away Oh, I believe in yesterday Why she had to go I don't know, she wouldn't say I said something wrong Now I long for yesterday Oh, yesterday Love was such an easy game to play Now I need a place to hide away Oh, I believe in yesterday Love was such an easy game to play Thank you so much for your participation Y a Rodrigo Por su participación Y su gran privilegio Yo digo que es ser músicos En un país como México, ¿no? Pues muchas gracias Gracias Seguimos No se pierdan el programa Les agradecemos mucho su participación Hasta luego Gracias por la invitación Gracias Hasta luego Gracias Gracias Muy buen día Gracias 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 No se pierdan el programa No se pierdan el programa Amigos y amigas Esperamos que hayan disfrutado esta sesión Los espero el próximo sábado Con nuevos invitados Yo soy Paco Quintanilla Síganme en mis redes sociales Como Quintanilla Pac Nos escuchamos la próxima semana Nos escuchamos la próxima semana